Este jueves se han entregado los premios del octavo certamen escolar de cómic Carlos Pacheco. Podían participar todos los alumnos de educación primaria escolarizados en la comarca y se han entregado 30 galardones así como reconocimientos a los colegios que se sumaron a este proyecto. Participaron en la entrega de premios consistentes en lotes de material de dibujo, los ediles en funciones de Juventud David Ramos y de Cultura Ana Ruiz y al término del acto se tomó una fotografía de grupo en la exposición con las obras más destacadas. También se entregó una placa a los colegios participantes. En las bases del octavo certamen escolar de cómic Carlos Pacheco se especificaba que podían participar todos los alumnos y alumnas de educación primaria que estén escolarizados en el campo de Gibraltar. Los trabajos debían ser originales y de técnica libre.